Buenos días montañistas de Washington, nos encontramos aquí en Cranet Mountain, el equipo base de alta montaña de montañistas de Washington. Venimos a entrenamiento, muy contentos de estar en este maravilloso día y empezaremos nuestro día con una pequeña oración. Señor de misericordia y de bondad, le damos gracias por este maravilloso día que nos regalas. Gracias por el don de la vida, gracias por el don de la amistad, gracias por estar con nosotros en cada momento y te pedimos que no nos sueltes de tu mano en ningún instante. Te lo pedimos. Amén. Amén. Mi nombre es Gladys Almanza, Aite, Rubén, Fabián, Carla, Oscar y Jesús. Y detrás de cámaras, Alicia también. Gracias. 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 Nos vemos. Ya la cortaste? No. Ya la tiró. Ya la tiró. Ya la, la tiró. Ya la tiró... Gracias por ver el video.